Vamos a dar paz al siguiente tema musical porque el día de hoy el público pues está ya a la expectativa porque esto y muchos temas más estarán escuchándolo en el gran aniversario de Visión Perú el 28 de octubre y Élite también forma parte de ello, ¿verdad? Claro que sí, estamos compartiendo escenario ese día con grandes orquestas, grandes artistas estaremos con la agrupación Renacer, estaremos con Mauco y Bamba, en fin, miles de artistas porque si me olvido de vos no se van a resentir, estaremos presentando nuestra primicia la música está en la siguiente canción, Bachelo Guadalupe, letra de quienes habla y esta canción que dice Linda Jauginita ¡Qué bonito! Vamos a escuchar los amigos, ellos son la gran agrupación Élite para todos ustedes aquí en Voces del Perú, adelante, vamos entonces Con más sentimiento que nunca Élite andino Música ¡Gracias! 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 Se sufre pero se aprende ¡Gracias! Me enamoré de esa forma Y de ese tu estilo al bailar Tus cabellos, tus ojitos Y esa tu dulce sonrisa Jajinita, que va todo tan perfecto, gran idilio, bueno es tu amor Feliz tan poco tiempo, dime por qué te has marchado Jajinita Demasiado fue tal vez entregarte todo mi amor Nunca antes había llamado como te quiero a ti Y ahora que no estás conmigo, mi corazón muere de amor Nunca nadie volveré a amar como te quiero a ti Zapatea con sentimiento, chapecón En cada noche veo tus ojos de tan fulgura de mirar Reflejando en las estrellas, todas las mañanas oigo tu voz Y me parece tan real, creo que estoy enloqueciendo En cada noche veo tus ojos de tan fulgura de mirar Reflejando en las estrellas, todas las mañanas oigo tu voz Y me parece tan real, creo que estoy enloqueciendo Abra el paso 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 Abra el paso